Se trata de una feria agropecuaria donde los pobladores de San Pedro Nunoalco mostraron lo mejor de sus productos en hortalizas y frutas. Esta familia fueron apoyadas por el CENTA. La actividad se enmarca en la implementación del Plan de Agricultura Familiar, ejecutado por el Ministerio de Agricultura. Con la idea de ayudar a que vendan sus cosechas, producidas en su propio municipio. Integrar a los agricultores en la parte de comercialización, para que así obtengan mejores ingresos y una venta mejor, ya que a veces cuando hay intermediarios, quien se lleva la mayor ganancia es el coyote. El CENTA ha trabajado en la parte de control de plagas y fertilizantes. Los resultados son satisfactorios y se atienden a más de 11.000 familias en todo el territorio nacional. Mauricio Portillo, Telenoticias 21.